A veces nos acompaña nuestro querido amigo Enrique Villanueva. Buenos días. Mejor conocido como Arroba El Opinador TV. En El Opinador TV, ahí estamos. Pues sí, hoy, mitad de semana, mucho frío. De verdad, si ustedes están en la... No, no, no. Pero aquí se siente un calor de hogar. No, yo me estoy confiando. Oye, báñense con agua fría, hombre. Otro día con gusto. En serio. Otro día con gusto. Yo llego con chalequito. Sí. Qué chido. Yo llego con chaleco. Sí, con frío. Con frío, debo de decirlo, amigo. Hoy llegó Charly y se mete al camerino así. Y entra y le dice, ¿qué pasó, Charly? ¿Tienes frío? Sí, pero un poco. Y se mete al camerino y nada más empecé a escuchar. No tanto, Mauricio, espérate. ¿Cuál es la necesidad? Los dedos, la neta es que sí, las manos, esas sí se te congelan muy cañón. Pero de los demás llegas entero. Con paquita frea. No tienes la sección, Mauricio. Sobre todo eviten los cambios de temperatura. Justo ahorita lo estoy platicando. Yo creo que de repente los parálisis faciales están muy buenos. Oigan, a ver, vengo ahora en plan de abogado del diablo. Bien, ustedes serían capaces de preguntarle a sus parejas su pasado sexual. Y es más, ustedes tendrían la honestidad de decirles, ¿sabes qué? Sí he tenido 10, 15, 20 conquistas sexuales. Lo hablamos justo en la mañana. Lo estábamos platicando justamente. De vez. El pasado de cada persona es el pasado. O sea, no lo preguntaría, pero sí igual, si estás iniciando una relación, pues, hacernos estudios, vamos a ver dónde estás, en dónde estoy y demás. Pero la vida sexual de cada persona es su vida. No tienes que cuestionarla. Aparte ya a esta edad, pues, quieras o no, ya más de 10 llevas encima. También de repente para, sobre todo, desafortunadamente, culturalmente para muchos hombres, pues, les afecta de, híjole, soy el segundo, soy el tercero o soy el vigésimo quinto, ¿no? Lo importante no es ser el primero, lo importante es ser el último. Bien, Maratia. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque desafortunadamente las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día, el VIH y el SIDA también. Y, por supuesto, este tipo de información nos va a dar una idea de qué tan preparados o qué tan vulnerables hemos sido. Imagínense, se estima que una mujer ha tenido en promedio siete parejas o tiene siete parejas a lo largo de su vida sexual, el hombre, diez. Pero ha habido algunos casos que esto se multiplica hasta los 30. O más. O más. Vamos a poner... No, no por mí. O sea, porque ahora todo el mundo muy revolucionado. La muchachada. La muchacha de esas redes sociales son del diablo. Exacto. Y estamos pensando en una relación que al menos haya sido estable. Pero, ¿qué pasa con las canitas al aire, con el amor de una noche o esas veces que no sabes ni con quién perdiste? Ajá. Todos esos riesgos, si nosotros los vamos escalando, pues prácticamente tenemos una hermandad impresionante y no sabemos cuál haya sido su pasado. Entonces, es muy importante, sobre todo... Ahora sí que hay dos reglas básicas con el VIH. ¿Con quién y con dónde? ¿No? Exacto. Esas son las dos básicas. Y, además, quitarnos todos estos mitos hasta el momento. Desafortunadamente, no hay una cura. Hay algunos tratamientos que son paliativos. Si una mujer se embaraza y tiene el VIH, no forzosamente lo va a transmitir el bebé. Y, incluso, por ejemplo, si tú tuviste un descuido, puedes acudir para que te hagan una serie de tratamientos de tal forma que el virus todavía no entre a tu organismo, sobre todo al sistema linfático. Ya el doctor nos podrá decir... O sea, que lo controles. Que no lo dejes entrar y que no lo dejes regar. Ah, mira. Obviamente, tiene que ser entre las primeras horas. El tratamiento es durante un mes, pero, ojo, hay que tener mucho cuidado que no es como la píldora del día siguiente. Y hay una leyenda urbana, no sé si sí o si no, quiero aclarar, que dicen que es un gran negocio también. Y no es importante descubrir una cura o darla a la luz pública, porque ese negocio se acabaría prontamente. Es más un mito, pero, oigan, y legalmente, ¿cómo estamos en México? ¿Por qué no lo averiguamos? Bien, buenísimo. En mi caso, empecé a tener padecimiento. Pareciera una infección de estómago. En 15 días, perdí 10 kilos. Fui con una especialista. Fue la que me dijo, ¿y te has hecho exámenes de VIH? A Sergio le diagnosticaron VIH hace tres años y medio. Mi primera reacción fue de enojo. A Michael hace seis meses. Yo dije, no, ya hasta aquí llegué. Entonces me vi flaco. O sea, lo que muestra la televisión o lo que uno por ignorancia cree. Flaco, sin pelo, sin cumplir mis metas, mis sueños. Pero actualmente, la esperanza de vida para una persona con VIH pueden ser años o la misma que la de alguien sin el virus. Tener VIH no es tener SIDA. Que es la etapa avanzada donde se pueden padecer diferentes tipos de cáncer, deterioro visual, cardiopatías e incluso demencia. La clave es el tratamiento. Michael dejó su país para aferrarse a la vida. Lo que verá a una infectóloga en Venezuela me dijo, vete, porque no hay medicamentos. Y dije, no, de verdad, yo aquí si me quedo, yo me muero. En México, el tratamiento antirretroviral está disponible en IMSS, ISTE y Sector Salud. De forma privada, los elevados costos complican acceder al medicamento. Hasta 16 mil pesos por una caja. Hay pacientes que toman hasta 14 pastillas diarias. De por vida. Otro golpe a superar. ¿Por qué pelearte con la pastilla? Más bien hazla tu aliada, hazla tu amiga. La prevalencia de contagio es de 25 a 34 años, pero las demás personas también están expuestas. A Sergio lo diagnosticaron a los 45 años, pese a tener información y haberse protegido durante su juventud. Era lo que más me pesaba, el pensar en que a lo mejor en nuestra idiosincrasia pensamos que la vejez o que la adultez es sinónimo de experiencia y que me haya equivocado. Ni la apariencia física, ni la posición económica, ni una pareja estable garantiza que no habrá contagio. 9 de cada 10 mujeres con VIH están casadas o tienen pareja estable. Lo mejor es realizarse la prueba. Pero al final del día, el saber que lo tenemos nos va a poder brindar la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno y no complicarnos. Y continuar con nuestra vida como la conocemos, sin ningún tipo de deterioro. Lo más duro es superar la idea de que la vida acabó. Hacerles ver que ellos y ellas son más que simplemente VIH. Pueden ser padres, madres, hermanos, amigos, estudiantes, jefes, etc. Aunque la sociedad aún les tenga miedo. En mi trabajo no lo saben, por ejemplo. Para Imagen, Diana Jiménez. Oye, qué buena nota. Sería interesante platicar también de cómo somos malas personas con las personas que padecen enfermedad. Cómo no los miramos a los ojos, cómo no los abrazamos, cómo no nos acercamos y qué hacemos nosotros por la sociedad. Información. Exactamente. Saludándonos, dándoles beso, incluso hasta compartiendo bebidas y alimentos. No te vas a contagiar. No todos los fluidos son portadores del virus. Hasta detallitos como, oye, si le picó un mosco, ¿me va a poder contagiar a mí? No. Necesitas una cantidad impresionante de virus. Ahí viene el experto. Exactamente, doctor. Pues justamente estamos hablando de tu área que de repente tenemos muchos mitos en donde le damos un estigma a las personas que están contagiadas y los vemos como de, híjole, es que tienes y no te acerques. ¿Sabes qué? Qué bueno que tocaron el punto y por eso dije, me voy a meter, que Pablo mencionó, porque es súper importante no discriminar a la gente por la enfermedad que tiene. Básicamente hay que enterarnos si te vas a contagiar. Si alguien tiene SIDA y le hago así. No pasa nada. Aproveché. ¿Cómo? ¿Cómo? No me pasa absolutamente nada. Si alguien tiene HIV, aparte no es lo mismo tener SIDA que tener HIV, entérense, hay que saber las cosas. El otro día hablé de psoriasis que es una enfermedad de la piel también que la gente cree que es contagiosa porque es muy aparatosa. Tú puedes tocar a alguien y no pasa nada. Cuando fue la epidemia terrible hace unos años, varios años cuando yo era residente, hasta las enfermeras tenían miedo de tocar a los pacientes pero no sabíamos qué estaba pasando y eso ha cambiado. Es muy difícil, es mucho más fácil, te lo voy a poner así, que si te contagia una gripa, así de por estar así, aquí, que si te vayan a contagiar, el VIH no se va a contagiar. Estarían contagiados de todo. Todos, y existen precauciones, sobre todo si vas a hacer una cosa intervencionista, tomarle sangre al manejar fluidos, etc., nos protegemos. Pero la cosa es quitar este estigma, si me hizo bomba tu comentario, Pau. Gracias por su participación, ya me regreso. Porque hay muchos mitos, incluso yo te quería preguntar, dicen que el virus, en cuanto sale del cuerpo humano, y se queda aquí la sangre, ¿no te puedes contagiar o sí? Ahí te va, la que ahí te va con viral. Casi todos los virus que más al rato vamos a platicar de los virus, los virus necesitan estar adentro de una célula para vivir. Los virus no son como bacterias, que a lo mejor, si hay un embarrón aquí de algo, puede que sí tengan. Pero hay diferentes tipos de virus, y sus mecanismos son muy distintos, pero hay formas de contagio específicas. Entonces, es lo que hay que estar enterados, y ser buenos, nos puede pasar a cualquiera. A ratito, lo platicamos a cualquiera. Lo platicamos un rato, pero ya vine a protagonizar. No, 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 nutricional. Así es. Así es. El conocimiento siempre nos va a dar muchas herramientas. Quitemos los estigmas, estudiemos para ver qué si es cierto, qué es mentira. Obviamente, también generar falsas expectativas en las personas que padecen esta enfermedad también. Además, es algo muy cruel. Desafortunadamente, la ciencia no nos ha regalado una solución. Por el momento, hay ahorita un estudio muy bueno que hicieron en ratas en donde ya pudieron contrarrestar el virus, pero bueno, significa que vamos avanzando. Bab, es una enfermedad que ha basado muchísimo y una cosa que sí es importante. Alguien que sabe que tiene HIV y está en tratamiento es casi imposible que te contagien. Entonces, si tienes factores de riesgo, chécate, así de fácil, una prueba muy fácil. Oye, aparte de ir también con los expertos a checarte porque yo he sabido de casos que les dicen que tienen la enfermedad y ya te mataron. Simplemente con... Ojo con eso. Sí, pues estamos ignorantes ante el tema. Hay que hablar con quien hay que hablar, que es con un médico, realmente. No buscar en internet porque uno que es hipocondriaco, por ejemplo, por cualquier cosita ya te sale que es eso porque además todos los síntomas parecen de VIH y es una gripe, es lo que es, así que tened mucho cuidado. Vayan con el doctor, por Dios. Y chéquense, chéquense, chéquense. Es un examen facilísimo. Regalad. Y además, también, doctor, ojo, hay algunas veces que el primer examen sale positivo, pero puedes hacerte una prueba todavía reactiva para saber si realmente es un positivo o un falso positivo. Un falso positivo quiere decir que te sale positivo el resultado, cuando me hago un HIV sale positivo, pero estoy pasando ahorita por un gripón, una influenza, me sale positivo y la realidad es que no está positivo. Entonces te hacen una prueba confirmatoria que se llama un Western Block. Siempre se recomienda hacerte una segunda prueba. Cuando sales positivo del HIV, te hacen una prueba confirmatoria. Entonces, nada más estar seguros, hágase la prueba. Con la misma muestra, ¿lo tienes? La pones después. La pones después. Mira, eso yo no sabía. Aquí están informados. Informados. Dejemos la ignorancia a un lado. Gracias, como siempre, señor Villanueva. Gracias. Arroba el opinador TV para cualquier comentario que quiera hacerle directamente a Enrique Villanueva. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.